Félix pregunta, en estudios de sangre mis niveles de neutrófilos están bajando a la par que los linfocitos están aumentando, ¿por qué pasa esto? Para entenderlo necesitamos entender qué hace cada una de estas células, los neutrófilos recordaremos que son de las primeras células que combaten una infección, es decir, son parte de la respuesta inmune innata versus los linfocitos que son respuesta inmune adquirida, usualmente cuando se activan es porque ya se presentó un antígeno y vamos a montar una respuesta inmune mucho más especializada. También los neutrófilos nos sirven para casi todas las infecciones, los linfocitos también sirven para muchas, pero particularmente para infecciones virales. Con todo esto, cuando bajan los neutrófilos y suben los linfocitos, esto sugiere que ya llevamos al menos siete días con la infección y estamos prendiendo esta respuesta inmune adquirida o también que posiblemente se trata de una infección viral. Importante finalmente recordar que hay en cuanto a los niveles de células tanto absolutos como porcentajes, entonces hay que diferenciarlos también.